¿Cómo poder llegar a ti? Es la pregunta que hago en mí. Si tú apenas me conoces, y cuando te miro escondes, esos ojos que amo yo. No sé si deba olvidarte, no sé si deba buscarte, y con fe darte mi amor. ¿Cómo poder llegar a ti para contigo vivir? ¿Cómo poder llegar a ti para contigo morir? ¿Cómo poder llegar a ti? Lo tengo que decidir. ¿Cómo poder llegar a ti? ¿Cómo poder llegar a ti para contigo morir? 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 ¿Cómo poder llegar a ti? ¿Cómo poder llegar a ti para contigo morir? ¿Cómo poder llegar a ti para contigo morir? ¿Cómo poder llegar a ti para contigo morir?